Lo declaro unidos en matriz. No sé lo que me pasa. Primera vez. Si me hubiera casado, ¿qué pasa? Nada. No pasaría nada. Sobre todo en la cama. Porque no abordan, Adela, me decía siempre. ¿Qué haces, pa? ¿Cómo me dijiste? Vos sos el padre de mi hijo, vos. Ten razón. Si es en la ley, me cago en la ley. Sensacional estreno en las mejores salas.